Para ampliarnos del tema de lo que se vive en la selva de Daría, nos acompaña el director del Servicio Nacional de Fronteras, Jorge Govea. Buenas noches, comisionado, para que nos hable acerca de ese protocolo y cómo está la situación actual en la selva de Daría, en el trabajo que hace el Servicio Nacional de Fronteras. Bien, de todo, buenas noches y felicidades por el excelente trabajo que han hecho con este documental de Daría, no es una ruta, es una jungla. El Servicio Nacional de Fronteras se mantiene con presencia en las áreas donde son las áreas de ingreso de los migrantes. Nosotros, por orden del señor presidente, hemos iniciado un proceso de canalización, como él bien lo manifestó, que eso nos permite a nosotros controlar y asegurar y concentrar nuestros esfuerzos en una área para poder brindarle esa seguridad que el migrante necesita y las condiciones que usted ha podido ver. Y lo que usted ha podido ver es lo que el Servicio Nacional de Fronteras ha hecho en los 16 años que tiene. Nosotros lo hemos hecho a menor escala los primeros años, pero hemos intensificado esta situación y los recursos que hemos abocado a la administración y a la seguridad de los migrantes. Hay un paso seguro que también ustedes están llevando. ¿Cómo se desarrolla y cuál es el protocolo una vez llegan los migrantes a este sector? Bueno, yo te puedo decir que en Daría no es nada seguro. Daría es peligroso, la selva es peligrosa. Lo que sí estamos haciendo es canalizando el flujo de los migrantes por una sola ruta que me permita a mí, junto a todos esos hombres y mujeres que están trabajando en la ruta, poder saber dónde están los migrantes y cómo podemos socorrerlos o brindarles el auxilio humanitario de mejor manera. Una vez que los migrantes llegan a las estaciones receptoras, principalmente la de Bajo Chiquito, que es la que está autorizada en este momento, nosotros tenemos un trabajo de verificación, de registro, de verificar que no traigan nada que sea peligroso para los campamentos, también que no transporte ni una sustancia ilícita y también el proceso de perfilamiento. Ver cuáles de esos migrantes cumplen ciertos niveles de perfilamiento para hacer verificados sus antecedentes, su documentación y que no ingresen delincuentes o personas con nexos con grupos terroristas, ya sea del hemisferio o fuera del hemisferio. Ya hemos dado cifras, pero actualmente al día de hoy, ¿a cuánto asciende esa cifra y cuáles son los que más transitan por las nacionalidades? Bien, la cifra de ingresos para el día de hoy son 219 mil migrantes que han ingresado, en su mayoría, como lo expresó el señor presidente, son venezolanos, son países de la región del hemisferio occidental que tienen situaciones de inestabilidad económica, política, de seguridad, como lo es Venezuela, Ecuador, Colombia y Haití, que son los principales países que generan migración en estos momentos. Y con el escenario actual de Venezuela, ¿qué se espera para los próximos días, semanas en la selva? Bueno, efectivamente, nosotros habíamos estado observando la situación de Venezuela, sabemos la situación inestable, ahora mismo estamos viendo una situación de política que puede desencadenar un brote de violencia, hay que ver cuánta violencia quiere utilizar el gobierno para mantener una estabilidad, para mantenerse en el gobierno y eso es lo que puede desencadenar dos situaciones, el aumento de los migrantes producto de un desplazamiento forzoso, producto de la violencia de personas que no pretendían migrar y que ahora producto de la violencia y la situación política interna lo hagan y los otros que ya estaban preparados para migrar y simplemente están esperando si hay un cambio en la política del país. Entonces, tenemos dos grupos grandes que van a poder incidir directamente en el movimiento migratorio en los siguientes meses. Un mensaje puntual a la población, a los migrantes, para que se den cuenta de todo lo que pasa, además de este documental que se ha realizado, que daría en efecto, no es una ruta y no es segura. Bien, veía su documental y me senté orgulloso de los hombres del Servicio Nacional de Frontera, de todo lo que han hecho y todo lo que seguirán haciendo para cumplir con nuestro compromiso de salvaguardar la vida y hombre de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Agradezco que visibilicen este problema, no podemos decir que Darien es seguro, Darien es una selva peligrosa, hay riesgos inherentes al entrar al Darien, nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo y cumpliendo con la instrucción del señor presidente de canalizar y evitar que la contaminación y los peligros se expandan por el Darien y que nosotros podamos controlar de manera eficiente lo que estamos haciendo con el flujo controlado en el país. Comisionado, para finalizar, también en Costa Rica tenemos frontera y allá también está el Servicio Nacional de Fronteras, ¿cómo es ese proceso en esa parte del país? Bien, son dos fronteras totalmente distintas, nosotros lo que hemos logrado hacer gracias a la comunicación y las buenas relaciones que tenemos en Costa Rica es estabilizar la frontera occidental, definitivamente el migrante no baja ya en la frontera de Pazocanoa, él viaja directamente encapsulado desde La Jablanca hacia el Caten en Costa Rica, 15 kilómetros dentro de la República de Costa Rica donde el migrante llega a un campamento, se le dan los servicios, igual y de igual manera ellos son transportados hasta la frontera. Es una coordinación que hemos hecho y ya nos ha servido para estabilizar la frontera de Pazocanoa y que todas las comunidades no tengan esa afectación producto de la migración ilegal que tenían meses antes. Bien, agradecemos a Jorge Gobea, él es el director general del Servicio Nacional de Fronteras, acompañándonos y dando un pantallazo acerca de lo que pasa en la frontera con Darien.